Muy buenas, hoy desde Primate os traemos un vídeo fuera del centro porque compite uno de nuestros atletas y la idea con este pequeño blog que os traemos es enseñaros cómo sucede desde dentro una competición, qué es lo que se va haciendo, las decisiones que vamos tomando y bueno, un poco cómo sería una competición desde dentro para que lo podáis ver y podáis acompañarnos también en esta aventura. La idea es hacer como un pequeño capítulo y cada vez que vayamos a hacer una actividad fuera, cada vez que tengamos una competición tanto nosotros como atletas que llevemos, sea grabarlo y que nos acompañéis en esta aventura. Vamos a por Raúl que está ya esperándonos, ha tenido el pesaje, ha decidido sus primeros levantamientos, ahora os contaremos un poquito más a ver cómo se siente y os enseñamos las instalaciones también por dentro. Bueno, ya hemos recogido a Raúl, ahora vamos a tomarnos un café antes de empezar el calentamiento y le preguntamos a ver qué tal se siente, cómo está, explicamos un poquito cuál es nuestra estrategia y la comparación con la competición pasada y os vamos diciendo. Oye, la gente se está mirando mucho, eh. Ya, tío, es lo que tiene que ser famoso. ¿Pero no te sea famoso? Venga, haces una foto solamente porque si crees que soy famoso me parto el culo. Ojalá, tío. ¿Grabando, grabando? Vale, ahí. Vale, nada, bueno, la diferencia, diferencias a comentar entre la competición pasada y esta es que la competición pasada, la selección de levantamientos que hicimos fue la más segura posible porque abrimos con pesos que sabíamos que iba a dominar súper bien y no arriesgamos hasta el último intento, en arrancada hizo 105, 110 e intentamos 117, que estaba 3 kilos por debajo del récord que había hecho el entrenando en gimnasio y en dos tiempos hicimos 125, 130 y 140, haciendo los tres intentos válidos, en la arrancada el último no lo conseguimos meter. Entonces, hoy vamos a abrir con los pesos de su segundo levantamiento en la competición anterior. Entonces abrimos con 110 en arrancada y 130 en dos tiempos y la idea es, pues, ya que va a estar más tranquilo, que ya no es la primera competición, que ya hemos pasado por esa experiencia, dominar más cada levantamiento y eso nos va a permitir luego jugar a saltar un poco más al final, porque si abres con un peso muy ligero, pues luego cada vez son saltos más grandes y eso también dificulta, ya que la halterofilia es un deporte en el que prima mucho la técnica y hacer un salto de gran escala nos puede modificar ligeramente el patrón, entonces siempre es mejor hacer saltos cortos y mantenernos seguros. Así que nada, ya estamos llegando, ahora os enseñamos las instalaciones, os enseñaremos el calentamiento, las aproximaciones, la equipación de Raúl, porque te he traído una camiseta buena para poner debajo del maillot. Y así también, bueno, veis la sala de calentamiento, desde dentro cómo funciona y vamos al lío. Mira, eh, el leico. ¿No se ve? ¿No te lo pillas? Ya estamos en el Club de Valencia Alterofilia, aquí es donde se va a realizar la competición, es una jornada de liga. Estamos esperando a que Raúl se cambie, están los vestuarios y mientras os vamos a enseñar un poquito las instalaciones, cómo entrenan, dónde entrenan y qué se hace aquí. Esto que estamos viendo, que estoy yo, es la zona de pesas y de máquinas donde hacen su trabajo accesorios, su trabajo de hipertrofia, digamos que tienen toda la zona de pesas y de máquinas aquí. Y luego, ven conmigo. La zona de la competición que vamos a enseñar ahora, como veis, ahí se encuentra la tarima central, pero cuando no se está compitiendo y el centro está abierto al entrenamiento, todo lo que vamos a ver, donde se sitúan los jueces y detrás de la plataforma son tarimas individuales y ahí es donde se hacen todos los entrenamientos. Bueno, vamos a la sala de calentamiento para empezar el premio a la competición y os vamos diciendo qué ejercicios seleccionamos y cómo los vamos combinando según la técnica de Raúl y lo que le va el mejor para sacar el máximo partido y salir de la mejor forma posible. Estamos en la sala de calentamiento. Ahora van a salir en la presentación todos los atletas que compiten en esta tanda y ya hemos hecho un poquito de calentamiento con la pica, etc. y empezaremos las aproximaciones con la barra. Y después de eso ya Raúl empezará con su primer intento en arrancada y seguiremos con todos los levantamientos. La idea con el calentamiento es que hemos empezado con un calentamiento general en el que hemos activado y movilizado un poco toda la musculatura del cuerpo. Luego hemos hecho un calentamiento específico con la pica para practicar el gesto técnico y reforzar un poquito las posiciones y ya empezaríamos con nuestro calentamiento con barra. En los pesos más ligeros introduciríamos ejercicios complejos en los que trabajemos varios puntos y conforme empecemos a subir el peso en la barra ya iríamos con los levantamientos clásicos simulando el movimiento de competición en la pantalla. Podéis ver todos los levantamientos y el funcionamiento es el siguiente. El peso siempre va de forma ascendente, que quiere decir que si empieza con 50 kilos y tú vas a empezar con 100, él seguramente haga sus tres primeros intentos antes de que tú llegues a tus pies. Por lo tanto también se trata de cuadrar bien los tiempos ya que el peso en la barra nunca baja. Entonces habrá gente que realice sus tres levantamientos antes de que tú empieces el primero. Por lo tanto vamos a ir esperando poco a poco porque Raúl es de los últimos. Entonces hay mucha gente que va detrás y más levantamientos. A ver, hay uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ocho. A continuación ya os dejamos unos levantamientos de Raúl para que veis tanto como vosotros. con todo eh. con todo eh. con todo eh. ¿Los comentaciones Raúl? Estoy contento. Hemos empezado bien. Me he quitado los nervios con los 110, los 115 de locos y los 120 clavadísimo. Como si no queréis meter 10 más. A ver, normalmente es que el primer intento de Raúl siempre es el levantamiento que nos determina el progreso, porque está nervioso y hasta que no se suelta, pero como habéis podido ver es que va en la ascendencia, o sea, va a mejor en cada repetición y pienso que sería más de 120. Lo que pasa es que ya hemos superado por 10 kilos en la anterior competición, así que yo me quedé perfecto. Ahora vamos a calentar para el clean y a seguir dándole caña. Y lo más importante también cuando se compite es intentar hacer el mayor número o todos los levantamientos que podáis válidos, ¿vale? Porque eso también va a por eso, y significa que establecéis 10 pesos y tenéis una buena selección de las cargas de competición, ¿vale? Es super importante. En el último levantamiento siempre se puede jugar un poco más a levantar, más pesado, pero normalmente siempre hay que asegurar e intentar que todos los levantamientos sean valios. ¡Vamos! ¡Estabilita bien! ¡Vamos! ¡Estabilita bien! MM. ¡Estabilita bien! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Estabilita! ¡Ahí, gripe. ¡Esto! ¡Esto no llega! ¡Bien! ¡Aguestra paz! ¡Se niña! ¡Tu Stay! ¡Pararaz N jako! Aplausos Bueno, competición terminada, ya lo tenemos todo y ahora a descansar y a seguir trabajando para mejorar las marcas para la flexión. Récord histórico. Aplausos vuelta en primate y para finalizar el vídeo nos gustaría agradecer al presidente de la federación que nos dejó grabar este vídeo enseñar cómo es una competición desde dentro para que todos lo podáis ver y de esa forma se promueva mucho más el deporte a todos los jueces y toda la organización en general nos pareció muy buena competición volveremos a ir allí y si eres una persona que está interesada en aprender a hacer halterofilia te recomendamos el club que tienen male